¡Atención, gente! De Warhammer, comunidad de Warhammer, lo primero, guapos, muchas gracias, me gusta el apoyo que le dais a los vídeos de YouTube, a esto y tal, y me lo va a ser muy bien viendo vídeos de Warhammer. Por cierto, gente, de Warhammer, recomendadme vídeos que no sean solo de lore, me han dicho que hay cosas, o sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Kirby está en el universo de Warhammer? ¿Qué pasaría si Ben 10 está en el universo de Warhammer? Recomendadme vídeos interesantes relacionados a Warhammer que puedo haber, que me interesa verlos, gente, aunque no sea para verlos en directo, intentaré grabarlos. Le dejo like, link en la descripción para ver el vídeo de Leo, y vamos a ver los personajes más poderosos e importantes de Warhammer 40k. Y antes de ver la segunda parte hay que ver la de facciones, que se está aquí pagando, y luego veremos la segunda parte. Y cronología de Five Nights at Freddy's, ahí, para ver. Hola, soy Leo, alias Tangas Locas, y sean bienvenidas o bienvenidos a los personajes más poderosos de Warhammer 40.000. Ahora, este es un vídeo en el que muchos van a terminar enojados porque medir el poder en este universo es extremadamente difícil, existiendo muchos personajes por lo que podríamos debatir largo y tendido sobre si merecen o no estar en este top. Una pregunta, ¿cuál es el personaje de otro, a ver, cuál es el personaje de otra franquicia que sea canon en Warhammer más raro? Porque me imagino que habrá personajes de otras franquicias que de alguna manera sean canon a través de un easter egg o algo así, seguro, 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 seguro. Decidme algo, en plan, algo, en plan, un personaje que sea random aleatorio que digas, hostia, ¿esto sabías que esto realmente por X cosa de un libro o algo es canon? Que sea canon en Warhammer. Los dioses del caos, no, no creo que sean. Obi-Wan, Sherlock, Kluso, Obi-Wan, Sherlock, Kluso, ¿qué es eso? ¿Eso es un meme o es que Obi-Wan es el de Star Wars? Eso lo sé. Jesús es canon. Vale, oveja. Me ha hecho gracia. Jesús es canon, pero no hay flow, un Pokémon, un, un, yo que sé, un personaje, un videojuego, es un personaje, mi padre, es un personaje. Obi-Wan, Sherlock, Kluso, el primer inquisidor y el más efectivo de todos. Ah, no, que no es un meme eso. Obi-Kluso no, o sea, Kluso, Klusoe, pero eso, Obi-Wan, Sherlock, Kluso, o sea, que es una mezcla de Obi-Wan, Kenobi, no, Sherlock Holmes y Robinson, Klusoe. Las chicas gatos existen, joder, qué suerte. Wario-Man, ojalá, o descanon. Hostia, pero me decepcionaría si no hay, por ejemplo, esto, un Pokémon, un Digimon, un, no sé, algo ahí, yo que sé. Esa hueá es un personaje. Ah, qué guapo. A ver si lo veo en algún momento y me entero quién coño es. Hostia, qué guay. No solo voy a tomar en cuenta la fuerza física o psíquica, también contra la importancia o influencia que tienen estos personajes. Freddy Mercury es canon. Pues veremos un personaje por facción. También decidí dejar de lado para este video personaje como el emperador de la humanidad o el rey silente de los necrones, también los dioses del caos, pues eso haría que el top no solo sea extremadamente evidente, también bastante repetitivo. Es el equivalente al, ya, pero Goku le gana, de Warhammer 40.000. Guardaré tu personaje para hacer un video sobre los dioses más poderosos de este universo. Existe como tal un personaje que sea el más poderoso de todos. O sea, hay un personaje que tú digas, este es el más chetado de todos y es imposible que haya alguien más poderoso por el momento. O están todos como más o menos balanceados a una cosa parecida o tal. El rey silente, pero los dioses del caos son más poderosos que el rey silente, ¿no? O sea, los dioses del caos deberían ser más fuertes que el rey silente, se supone. Toda nuestra historia es canon dentro de Warhammer. Nosotros existimos, solo que nosotros estamos en el segundo milenio. Ah, vale. El rey silente ya ha matado dioses. El rey comi, ¿cómo comi? Interesante. Todo se contrarresta mutuamente, es ridículo medirlo. Ah, es como Pokémon, ¿no? O sea, tiene un tipo, ¿no? El fuego le gana a la planta, la planta le gana al agua, el agua le gana al fuego, tal. El rey silente mató megadioses. Hostia, yo eso no lo he visto, eso es spoiler. El rey silente es el rey de los necrones. O me estoy jugando un porrazo, no, no me. Tal vez la mente tiránida. La mente tiránida. Vale, 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 vale. Mola, mola, interesante, interesante, tendré que verlo. El rey silente mateo, dioses de nuestra dimensión, pero los dioses del caos no podría porque ellos viven por los seres vivos. Claro, es verdad. Ellos son como la manifestación de, pues eso. De los pensamientos y cosas. El emperador no se queda atrás, joder. Habrá que seguir viendo. Que allí lo dejo. Como siempre, este video está hecho para ser lo más accesible posible para los nuevos. Pero te recomiendo tener, aunque sea ciertos conocimientos básicos, como la línea del tiempo, o por lo menos conocer un poquito de las facciones. Si no lo hiciste, descuida. Aún así podrás entender todo esto. Hemos listo, hemos listo. Lista tu tacita y alista tu xenofobia, porque iniciamos con... Hora de mi tradición anual. Luis Dan... Intento de suicidio. Está algo listo. En la actualidad de Guajame Wainzami, la galaxia se encuentra en un mal estado. Por mucho tiempo, la humanidad controlaba las estrellas. Casi la totalidad de la Vía Láctea le pertenecía y logró mantener su dominio por más de 10.000 años. Pero un acontecimiento reciente, guiado por un grupo de traidores, apoyado por los dioses oscuros, y sus hordas interminables de demonios, lograron lo imposible. Rompieron el universo. Y no, no lo digo de manera metafórica. Digo que literalmente crearon una gigantesca fisura que dividió la galaxia. En esta fisura, los demonios caminan libremente y las leyes de la física dejaron de tener sentido. Incontables mundos se perdieron en este evento. Esta grieta es conocida como la Cicatrix Maledictum. Sí, esto lo vimos. Es posible atravesar, salvo por estrechos lugares muy contados que se encuentran en guerra constante. Pero también tuvo otro efecto. Verás, en este universo la humanidad se guía por las estrellas gracias a la luz divina generada por el emperador de la humanidad. Desde la Santa Terra. Como el faro. Todo partido a la mitad. Los mundos que aún pueden verla son conocidos ahora como el Imperium Sanctus. Liderados por el primarca Roberto Guillermo. Digo, Roboto Gorillaman. Digo, Robote Guilliman. Quien intenta desesperadamente mantener todo a flote. Mientras que la otra región son mundos que no pueden ver la luz del emperador. Por lo tanto, para ellos, viajar por la galaxia es tan seguro como subirte a cualquier medio de transporte público latinoamericano. Mínimo sales toqueteado. Pero para sorpresa de todos, Guilliman juró no dejar solos a esta gente en su mayor hora de necesidad. Fue por eso que decidió fundar el Imperio Nihilus. O Imperio Oscuro. Colocando a uno de los más poderosos, increíbles, antiguos y legendarios héroes que han existido para controlar esta región. El gran Luis Dante. El maestro del capítulo de los ángeles sangrientos. Los hijos del primarca Sanguinius. Llegó una galaxia llena de héroes como Logan Grimnar de la Vilca Fenrica, quien logró derrotar a un primarca. Helbridge de los Templarios Negros, líder de la Cruzada Eterna. O Tushan de los Salamandras, el heredero de la Voluntad del Fuego. Dante destaca como un hito incomparable. Naciendo en la luna de Baal Secundos, su nombre de nacimiento fue Luis. Pequeño y escuálido, que vivió nueve años con sus padres antes de que su madre muriese trágicamente. Llevado por la pena, el joven abandonó a su padre y decidió que no sería más un mortal víctima del destino. Él sería un ángel. Vagó por los radiactivos desiertos de sal de Baal Secundos buscando la legendaria caída del ángel donde podría encontrar a los reclutadores. Por desgracia para el joven, que estaba lleno de malformaciones, escuálido y al borde de la muerte, el viaje era demasiado, por lo que cayó consumido por la sed muy lejos de su objetivo. Pero antes de morir, una luz brillante lo envolvió. Pero este que era Jesucristo. Se encontró bajar de los cielos a una criatura de belleza absoluta. Una visión de pureza sin límites. Era el legendario Sanguinor. Una entidad que parece en los mayores momentos de necesidad de los ángeles sangrientos. Ahora se encontraba... Esto no es muy parecido a lo que hace Jesucristo. Esto extendió la mano pensando que había venido a reclamar su vida. En plan, ¿Jesucristo no se va al desierto como 40 días o algo así a pasar hambre y se encontrar con el demonio y algo así? ...para ir con él. Pero en su lugar sintió el agua que ahora yacía donde antes había estado el ángel. Suficiente agua para continuar su viaje. Era una señal. Llegó a su objetivo y logró ser aceptado como recluta. Sin destacar en nada realmente. No era el más fuerte o el más inteligente. Se cree que el Sanguinor es un inmenso pedazo de arma de sanguíneos. Pero su voluntad, su deseo y bravura no conocían límites. Luis pasó los años de entrenamiento y superó prueba tras prueba. En la prueba del sueño, donde debía pasar días enteros sin descanso, fue nuevamente ayudado por el Sanguinor. Una señal de grandeza. Pronto se le informó de su prueba final. Se trajo ante él a su amigo, el más cercano que había hecho en estos entrenamientos. Se le entregó una espada y exigieron que lo matase para demostrar su lealtad. Luis ni siquiera dudó. Ni bien le fue entregada la espada, la echó a un lado. Nunca dañaría a un amigo, ni aunque su vida dependiese de ello. Sanguíneos jamás permitiría algo así. Para su sorpresa, todos aplaudieron. Había superado la llamada prueba de Horus. Esta prueba no solamente demostraba la prueba del sueño de un ángel, sino también demostraba... La prueba del sueño, ver One Piece de una. ...el beneficio personal, la glorificación de su persona a cambio de hacerlo correcto. Luego de esto, el joven Luis fue depositado en un sarcófago lleno de sangre. Y se le dio de beber una gota de sangre de su primarca. Llevaban una cara de drogados. De sangre. Y se le dio de beber... ¿Tienen una cara de fumarse cosas muy turbias? Esta peña de aquí. Hostia, qué puto mal rollo. Una gota de sangre de su primarca. Durante días fue consumido por el más absoluto dolor. Obligado a ver pesadillas de demonios inconcebibles. Dioses oscuros. Su primarca siendo asesinado una y otra y otra vez. Su cuerpo se retorcía del dolor. Su carne crecía y se expandía. Sus huesos se rompían y reorganizaban. Cada molécula de su ser pasó por una transformación terrible. Los gritos eran tales que no había cámara que los contuviese. Todos estaban seguros que moriría o en el peor de los días... Capitán América, literalmente. ...se volvieron completamente loco. Pero al fin, el sarcófago fue abierto. Listos para matar a un enloquecido Luis. El muchacho había muerto, sí. Pero renació como un poderoso ángel. El más hermoso y perfecto de todos. Dante nació aquel día. Perfectamente formado. Y cargado con una fe ciega hacia su primarca. Dante... Joder con el Dante, tú. Vaya huevardos. ...es el campo de batalla, demostrando un poder aterrador. Pero su destino se sellaría con la llamada Insurrección de Calius. Donde los ángeles sangrientos perdieron al 80% de sus hombres. Hostia. Y pidiendo al consejo gobernante. Dante era el más capacitado para tomar el puesto de líder. Pero su estado era tan lamentable que se creía este era el final del capítulo. Que era cuestión de tiempo para que fueran desmantelados. Aún así, Dante demostró ser un líder como ningún otro. No solo logró reabastecer sus filas. También los lideró la campaña de conquista más espectacularmente épica y exitosa que ha existido nunca desde los días del primarca. Nunca se había visto a alguien ganar tanto y en tales cantidades. Dante viajó por toda la galaxia conociendo únicamente la victoria. Este enfrentó mil y un enemigos. Derrotó a uno de los más grandes demonios del dios Khorne. Me recuerda a mí más o menos. Sí, me recuerda, me recuerda. Puesto como héroes o grandes generales, Dante es una luz de esperanza. Una fuerza implacable de justicia. Por ello se le entregaron las armas más poderosas del imperio. Su armadura dorada es capaz de soportar los disparos incluso del Volter más pesado. Equipada con propulsores que le permiten volar con alas de fuego. Descendiendo antes que todos sus hombres al campo de batalla. Siempre cuerpo a cuerpo. Porta consigo una pistola de perdición hecha con tecnología ahora perdida por la humanidad. Su hacha de energía es Mortalis. Un arma creada por el más grande herrero durante la herejía de Horus. Quien buscaba masacrar a los traidores. Cargando esta hacha con todo su odio y energía asesina. Aplastando las defensas de los traidores con enorme desigualdad. No veas que pedazo de personaje, tú. No solo está chetao. Su arma principal es la máscara mortuoria de Sanguinius. Un artefacto sagrado para el imperio. Está tallada a semejanza del rostro del primarca caído. Su oro está vivo y se ajusta a los gestos de Dante. Portando así el rostro de su padre quien vuelve al campo de batalla. ¡Uy qué guapo! Una gota de sangre del propio primarca. Se dice que esta máscara aporta toda la rabia, desprecio y deseo de justicia que sintió el gran Sanguinius cuando se enteró de la traición de Horus. Quien sea que vea esta máscara será consumido por un enorme terror. Es normal ver a los enemigos más indignos correr intentando escapar de Dante. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Y el proceso persigue para repartir la justicia del ángel. ¡Qué guapo esto! Según dos voces, la suya y la de su padre. Durante la devastación de Baal, durante la tercera guerra tiránida, cuando esta raza alienígena insectoide buscaba devorar el hogar de los ángeles sangrientos, Dante logró unificar no solo a su capítulo, sino a todos los capítulos que portasen la sangre del primarca. Algo nunca antes visto. Todos los hijos de Sanguinius marcharon nuevamente bajo una sola bandera para defender su hogar. Por ya más de 1500 años, Dante ha liderado a sus hermanos a la victoria. 1500 años de guerra ininterrumpida, siendo el marine más activo y con mayores logros que ha existido. Por desgracia, esto ha causado que Dante se siente un poquito cansado. Casi dos milenios de guerra terminan por agotar a uno, buscando de esta forma una muerte digna. Ojo, no te confundas, él nunca se rendiría en el campo de batalla. Luchará hasta el final. Por eso busca un enemigo digno que pueda superarlo. O por lo menos eso era antes. Con todo lo que ahora saben, no creo que les sorprenda porque Gilliman lo nombró regente del Imperio Nígilus. Solo él tiene la habilidad y la experiencia de realizar una tarea tan imposible. El destino de toda esta región, de trillones y trillones de almas, descansan en sus manos. Por lo tanto, deberá posponer su descanso y seguirá luchando, pase lo que pase. ¡Amo a este muchacho! Dante... Oye, el Dante este es un personajazo, le compite al Gilliman este. O sea, el que más me gustaba a mí era Gilliman. Pero cuidado con el Dante este, porque no solo está muy chetado, que esto también obviamente me gusta, sino que tiene un lore detrás de la hostia. Y es súper... ¿Cómo decirlo? Como muy honorable, ¿no? Eso me mola mucho, tío. Eso me mola mucho, tío. Eso me mola mucho, ¿eh? Pedazo de personaje. Pedazo de personaje. Está ahí un poquito... Un poquito luchando con el... Con Gilliman a mi gusto, de primer puesto. Luis Dante ahora está más roto. Fue ascendido a primaris. Un súper, súper, súper marina espacial. ¡Hostia! ¡Guapo eso! ¡Guapo, tío! ¡Guapo eso! ¡Vada! Si cada que aparece, sabes que la cosa se va a poner intensa. El tipo solo quiere morirse y no dejan de darle razones para no hacerlo. Especialmente gracias a una profecía hecha por el propio Sanguinius y confirmada después por un oráculo de las legiones. Hay otros marines que son casi igual de buenos, incluso traidores. Pero si son traidores, no son buenos, cabrón. O sea, si son traidores, se supone que no son buenos. Cuando veremos el vuelo final de la hueste del ángel muerto. Se elevan sobre nosotros en alas aullantes. Caen sobre nosotros en una tormenta celestial. A su vanguardia vuele el último arcángel. Para los no nacidos, él será la muerte que se cierne. Para ti y para mí, será un hombre mortal con el rostro inmortal de su padre caído. Para el imperio de la humanidad, será la esperanza. Un guerrero de valor infinito. Un soldado de pesares infinitos. Cuídense de la máscara dorada que siempre observa. Y nunca sonríe llorando lágrimas de oro congelado. Justo cuando creías que no podía ser más badass, viene con esto. Este es Dante. De nuevo, se puede discutir si es o no el más fuerte de los marines espaciales en la actualidad. Pero su importancia, ya no solo como regente, sino como símbolo de pureza para todo el imperio, lo convierte en el candidato perfecto para este puesto. Pero ya basta de hablar del noble hijo de Sanguíneos. Aún tenemos muchos puestos que ver. Y el siguiente es uno de los que llevan preguntando. Muy bien, muy bien. ¿Qué hace ya un buen tiempo? Así es, es hora de hablar de... La ciencia. Es como magia, pero con electricidad. Ok, aquí seguro habrá un poco de polémica, como todo lo relacionado con Belisarius Cole. Pues muchos dirán que este puesto le pertenece al fabricador general de Marte, cual sea que sea su nombre. Pues no solo técnicamente gobierna... Pero esto no es un top, ¿no? ¿Por qué está hablando de puestos? O sea, esto se supone que no es un top. ¿Por qué está diciendo lo de los puestos? No lo entiendo. O sea, no debería ser... No debería estar hablando de puestos si no es un top, ¿no? Es que no, no sé. Ahora estoy perdidísimo con esto. Ah, solo los está mencionando. De su facción. Ah, de su facción. Vale, vale, vale. Entonces me he perdido, digo, porque dice puestos. Vale. Era por la facción. Vale, vale. ...sobre el culto mecánicus, también es un alto señor de terra, por lo que tiene un poder abrumador en ambas facciones. Pero la verdad, sea cual sea su alcance, Belisarius Cole lo ha dejado atrás de forma absurda. Estamos hablando de que sus acciones han marcado un antes y después en la historia del imperio. Sin Belisarius Cole, la humanidad hubiera sido arrasada después del último ataque de la Fuerza del Caos. Siendo quien diseñó la armadura que ayudó a la resurrección del primarca robote Gilliman. Puede que sea una gigantesca montaña de chatarra, pero él lo sabe y lo presume sin cuidado. Sin dejar de lado que Belisarius Cole es la cabeza de un nuevo movimiento en Marte, uno que abraza la idea de la innovación. Para ayudar hay que inventar, Tía Turbina. Ese es su lema. Una herejía del más alto nivel. Pero, ¿quién es este amigo? Inició su vida como un fetito en los laboratorios de Marte más de 10.000 años atrás. Así es, este hombre de los pocos que recuerda los días que el emperador caminaba antes de que Oro lo lanzase por las escaleras. Como todo en Marte está mecanizado, la gestación de sus ciudadanos no es una excepción. Los nuevos ciudadanos nacen en gigantescas cámaras de gestación, formándolos y entrenándolos gracias a implantes neuronales, entregándole los datos básicos sobre el culto mecánico y sus leyes. Belisarius nació en Milenio 31 y fue aprobado por el Inspector 5. Para el momento en que abrió los ojos, era un joven perfectamente formado, ya un adolescente. Normalmente, aun con la información ya descargada en su cerebro, se los nuevos productos se les toma un tiempo aprender a usar los cuerpos, especialmente la voz. Pero Belisarius era como la rana de los Looney Tunes. Ni bien salió de la caja, ya comenzó a cantar. Su pronunciación era perfecta, debido a que había asimilado mejor toda la información que le bombardearon. Él pudo ver directamente al emperador, el cual hacía brillar sus ojitos y defendiendo a capa y espada, la idea de que éste era el legendario Omnisia, el avatar del dios máquina, el ser más inteligente de la galaxia. Éste no tenía miedo a la innovación, todo lo contrario, vio como intentaba alentar entre los cerrados maestros del culto mecánicus, crear, inventar, imaginar. Algo que no les terminaba de gustar a los más conservadores, pero si quedaba un solo cristiano en aquel entonces, seguramente hubiese pensado, buena suerte crucificando a éste, perras. Otra cosa que hacía el emperador era exigir que se cesase la búsqueda de la unificación de la carne y el metal, reduciendo lo más posible las mejoras robóticas. Así pues, como gran fanboy que era del emperador, Belisarius comenzó a criticar a cualquiera con visibles mejoras robóticas. Pero puede sacar la tostadora del mecánicus, pero nunca al mecánicus de la tostadora. Pues como todo buen hipócrita, Entiendo, entiendo. En secreto, realizaba mejoras prohibidas a su cimero, Mira, ahora el perrito tiene una máscara, sí. Para subir un par de quinto su coeficiente intelectual. ¿Qué puto timing de que yo lea el comentario justo cuando lo acabo de leer y se pone la máscara en el momento? Usted. Y al fin poder entender Rick y Morty. En el mundo mecánicus de Trisolian A4, Estudió junto a Hester Espertia Sigma Sigma, Su amiga, maestra y amante. Esta era la maestra, La única maestra del arte de fusión de almas. Es un proceso extremadamente difícil de definir, Debido a sus implicaciones tanto matemáticas, biológicas y espirituales. Por suerte, el gran lírico Picotaro, en su obra inmortal, Pen Pineapple Apple Pen, Logró explicarlo de una manera simple. Juntas un alma A con un alma B, Y obtienes un alma A B, Con las memorias y habilidades de las dos almas. Aunque técnicamente las dos mentes se fusionan, Una siempre saldrá dominante. Cuando la herejía de Horus comenzó, Cole se vio asqueado por la idea de que alguien pudiese negar la verdad del emperador, Jurando desprecio eterno hacia los traidores. En su mente. Porque su maestra y mundo se declararon herejes, Así que él también fingió serlo para sobrevivir. Al final, Cole... Claro, adaptarte a morir. Se rebeló contra su maestra, Y luego de una épica batalla, Logró darle muerte. Allí descubrió que ella había traicionado al emperador, Porque su gran proyecto de fusión de almas, Iba de la mano con su otro gran proyecto, La creación de clones perfectos. De esta forma alcanzaría la verdadera inmortalidad. Y si seguía trabajando para el emperador, Seguramente éste la obligaría a destruir todos sus avances. Cole, asqueado por lo egoísta que era su maestra, Traicionar al emperador por una tecnología tan peligrosa y herética, Pues procedió a acabar con ella. Luego robó su memoria, Junto con todos y cada uno de sus secretos, Los cuales usaría casi a diario. Porque así es Cole, Hipocresía límite. Eso es todo amigos, Lo vivo pasó cuando conoció a S.K. El Sedain, Un rarito que quería los conocimientos de K.O. Y pensó que si fusionaba su alma con él, Podría ganar el dominio del nuevo cuerpo, Gracias a su gran personalidad. Pero cometió un error fatal, Quiso ganar un duelo de ego, Con Belisarius Cole. Hombre, claro, claro. Este no solo salió como la personalidad dominante, También consiguió un viejo recuerdo de Sedain, Donde el emperador de la humanidad, Le decía directamente, Que era tonto como un burro, Y feo como una blasfemia. Pero también, Que en un futuro, Él deberá traicionar todo lo que cree, Para salvar al imperio. Puede ir con su bendición. El emperador lo llamó por su nombre, Belisarius Cole. El emperador había visto el destino final de Sedain, Y le envió un mensaje a Belisarius, Miles de años atrás. ¡Qué hijo de puta! Cole, con la tecnoerección tan grande, Que podría haber usado para desterrar demonios, ¡Qué hijo de puta! Se lanzó a la búsqueda de más mentes prodigiosas, Que unir a la suya. Durante cientos de años, Formó una red de almas en su interior, Miles y miles de sabios. Una biblioteca andante de datos incalculables. Todo esto, Con un solo propósito. Seguir descubriendo las maravillas del universo, E innovando la tecnología. Un gran pecado para los suyos, Pero su espera valdría la pena, Pues pronto, El gran primarca, Robote Guilliman, Le daría la tarea de crear una armadura capaz de soportar lo que sea, Y mejorar a los marines espaciales. Recordando las palabras del emperador, Aceptó el trabajo, Por 10.000 años. Nah, jornada laboral completa. Estuvo ocupado trabajando en esto, Mejorando la semilla genética de las legiones, Y fabricando con el más minucioso cuidado, La legendaria armadura que salvaría a la humanidad. La armadura del destino. La cual, Dio nueva vida al primarca, Robote Guilliman. Luego de la llamada cruzada, Hombre, La armadura de Guilliman, Es de las más bonitas, A mi gusto. Cole presentó el cumplimiento de su segundo trabajo, El proyecto primaris, Levantando a nuevos y mejores marines espaciales, Convirtiéndolo en el maldito empleado del mes. Cole exigió un pago al primarca, Y que mejor pago, Que ser ascendido a, Yo sé, Quizás, Fabricador general de Marte, El gran jefe de los capuchas roja. Algo que Guilliman, Se negó, Pues si bien tiene el poder para hacerlo, No confía del todo en Cole. Pues para este punto, Ya sabrás que el hombre te saluda con una mano, Y cruza los dedos con la otra. Se cree que Cole, Ha creado su propia inteligencia artificial, Llamada el Cole inferior. La cual fue instalada en la nave insignia del primarca, Del tamaño de una habitación, Conectada a varios cerebros, Y lista para responder cualquier pregunta. Lo cual es una terrible herejía. Hombre, Es raro, Es raro, Es raro. Que haga a Cole, Fabricador general, Y Guilliman está seguro que esta cosa, Tiene pensamiento propio, Según el primarca, Le dijo que no tocara para nada, Las reservas de semillas genéticas, De sus hermanos traidores, Las cuales todavía conservaban por si acaso, No las necesitaba, Decía, Se cree que Cole, Hizo caso omiso, Y ahora existen capítulos de marines espaciales primaris, Que son en realidad, Hijos de los traidores. Tampoco podemos olvidar el hecho, De que cada que los primaris se presentan, Suelen decir cosas como, Por Guilliman, Por el imperio, Y por Belisarius Cole, Al ser el su gran creador, ¿Quién sabe qué más poseen dentro? ¿Hacia quién están sus lealtades realmente? Llegando muchos a susurrar, Una posible herejía de Cole, Si es que Guilliman sigue negándose, A ser lo fabricador general. Hostia que guapo esto, Está muy guay esto. La única cosa es que, Me da la sensación, Yo no tengo ni idea de cómo avanza el lore, Pero me da la sensación de que igual, El lore de Warhammer, Avanza un poco lento. Me refiero, De Warhammer no creo que salga, Cada semana algo nuevo, Que avanza en la historia. Imagino que saldrá a lo mejor, Cada mes, Cada dos meses, Cada tres meses, Y que a lo mejor avanza, Pues a un ritmo bastante lento, Pero molaría llegar a ver, Qué cojones está planeando, Planeando este tío, Con lo de la inteligencia, Y todo el rollo, Y esto, Está guapo. Avanza bastante rápido, La verdad. Ah, Sí. Pero cada cuánto sale información actualizada, Sobre Warhammer, Aproximadamente. Los últimos meses, Salió una saga de libros, Que avanza bastante. Si buscas Joy Boy, Robote Gilliam, En vez de su armadura completa, Diene una chapita de Belisaurus, Para presumir que es de él. Hostias. Vale, 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 Está guapo eso. Eso cuando salió este vídeo, No revivía a un Lionel Johnson. ¿Quién? Lionel Johnson. Ese lo vimos en el anterior vídeo, ¿No? Lionel Johnson. Ese era un Primarca. ¿Puede ser? O un traidor. No, Si un Primarca era, ¿No? Lionel Johnson era un Primarca. El del pelo blanco. ¿No? El primer Primarca. Vale, Vale, Vale. Hasta hace unos 5 años, He comenzado a mover el lore. Vale, Guay, 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 Perfecto, 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 Mola, 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 Me mola mucho esto, Tío, Que un personaje aquí y tal, Pues, Vale, Pues tiene mierda metida dentro de los nuevos Primarcas, O sea, Primarcas, Los Primaris estos, Los Marines tal, No sé qué, Ha hecho una inteligencia artificial que el otro tiene claro que está viva, Mola, Mola. Y si ese es el caso, Se vienen momentos difíciles, En una ocasión, Un Setar, Un dios cósmico que engañó a los Necrones, Se comunicó con él para ofrecerle un trato, Ayudarlo con sus investigaciones a cambio de que éste lo libere, Los Setan son absolutos maestros de la manipulación, Con millones de años controlando la mente de los mortales, Su cerebro se escapa a la compresión de nosotros, Los pequeños humanos, Y así, Al final de su trato, Cuando Cole cumplió su objetivo, Y el Setan le exigió ser liberado, Este solo dijo, LOL, NO, Y se fue dejando al dios gritando desesperado, Mientras todo explotaba detrás de sí. No, Vaya puto amo, Vaya puto gigachat, Vaya puto gigachat, Vaya putísimo gigachat, No quieres a este tipo en tu contra, No con todo el poder político que está levantando, Las arenas de Marte se agitan, Vaya gigachat, Aquí una frase, Tu tecnología puede parecer más avanzada que la mía, Pero tengo al dios máquina de mi lado, Viva Cristo Machín Rey, Ese es Belisarius Cole, Señoras y señores, Acostúmbrense, Porque viene para cambiar las reglas del juego, Pero ya va siendo hora de dejar a los tecno sacerdotes, Tenemos una autopista al infierno que tomar con... Mola mucho el Belisarius este, No le temen a nada, El solo mirarlos es suficiente para hacer que cualquiera... Campeones del caos, Deben ser... Bien, Los demonios, Y más específicamente... Los más chetados de cada dios del caos, No suelen hacer bien el tema del trabajo en equipo, Por lo tanto, No existe una entidad que lo represente a todos, Bueno, Técnicamente sí, ¡Belacorn! El dios mecánico sí existe, Es un fragmento de un cetán llamado el dragón del vacío, Y el propio emperador lo puso ahí para que se creara el culto mecánico, ¡Ah! O sea, Vale, O sea, Sí existe, Campeón del caos indivisible, Y también, Existen criaturas fuera de los dioses del caos, Que son extremadamente poderosas, Pero fácilmente, La mitad de la sección sería para explicar, Cómo funcionan todas estas criaturas, Por lo que, Para no perder mucho la cabeza, Voy a tomar a cada dios del caos, Y nombrar a su campeón, No, No nombraré primarcas, Porque ya los conocen, Sería muy evidente, En su lugar, Nombraré a sus demonios favoritos, Sus campeones que marchan en primera línea, Para sus batallas más importantes, Así que, Allí vamos, Comenzamos con, Korn, Dios de la sangre, La guerra, La violencia, Y por ende, Twitter, Korn tiene a muchos, Muchos demonios, A su disposición, Y para varias personas, Seguramente estarán pensando, Que este puesto le debe pertenecer a Angrat, El desatado, O incluso a K-Banda, El gran enemigo de Sanguinius, Pero existe un demonio, Que en mi opinión, Su vera en importancia, A estos dos, Por su increíble historia, Y que además, Es muy cercano a Korn, Skarbrand, El exiliado, Verán, En sus inicios, Skarbrand, Fue un respetado, Gran campeón de Nurgle, Pox Viatán, Era tan terrible, Que mataba a otros, Devoradores de almas de Korn, Para usarlos como herramientas, Creando con sus almas, Hachas demonio, Masacre, Y carnicería, Porque llamarla Shirley y Melissa, No es muy Warhammer, Shirley y Melissa, Las hachas legendarias, Sirvieron para que expandiera la muerte, Por todas direcciones, Era fuerte, Muy fuerte, Tanto que Sinch, El dios del destino, Decidió jugar con su cada vez, Más creciente ego, Le digo que, Él era ya bastante poderoso, Tanto de hecho, Que debería ser el nuevo, Dios de la sangre, Digo, Que hace Korn todo el día, Solo está sentado, Jugando al Animal Crossing, Nada más, Por muy hermosa que sea su isla, No es, Digno de su cargo, Por lo tanto, Scarbrand, Lleno de deseo, Juró que se apoderaría, De ese trono, Cuando Korn salió a estirar las piernas, Scarbrand reunió, Todo su poder, Y le dio un golpe, Tan fuerte, Que hubieran roto sistemas solares, Con el impacto, Explotado soles, Y arreglado la economía argentina, Así, Me encanta como exageran, El poder de toda una barbaridad, Súper rayado, Mete un puñetazo, Y se mueve los sistemas solares, Lo destruye, Una ballena, Viene a su hijo, Messi, Mete un gol, Cristiano Ronaldo, Vuelve al Madrid, No sé qué, Es increíble, O sea, Todo un puñetazo, Me encanta, Me encanta, Es como súper bizarro, Cuanto más cosas pasen mejor, Cuanto más bestia, Cuanto más exagerado sea, Y al otro, Al otro, El del puñetazo, Dirá que le hizo cosquillas, O que ni se enteró, Seguro, 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 O sea, Eso me encanta, Y de fuerte fue su golpe, Todo a la espalda de su dios, Pero no causó más que una minúscula abolladura en la armadura del señor de la sangre, El cual lo tomó del cuello completamente enfurecido, No porque lo traicionase, Sino por tener la cobardía de atacarlo por la espalda, Así pues, Así pues, Lo lanzó de la cima de su castillo, Tan fuerte, Que voló por el cosmos durante días enteros como un cometa ardiendo con intensidad, Luego de largos y agónicos días, Se estrelló con un mundo, Sus alas estaban rotas, Su mente destruida por el dolor, Ahora solo es un monstruo sin conciencia, Que levanta montañas de cráneos pensando que si mata a los suficientes, Khorne podrá perdonarlo, Algo que... Que barbaridad, Que barbaridad, Es que me encanta muchísimo, Me encanta muchísimo, O sea, Es que me parece una barbaridad, No es tan exagerada, Actualmente Khorne poseyó a Angron y le dio un puñetazo tan fuerte, Que despedazó planetas enteros y corrompió el 5% de las fuerzas del imperio, Es que, Es súper rayado, Me gusta, Me gusta, Me gusta, Me gusta, Cuando más cosas pasen, Más bestia sea y más rayado, Me gusta más. Jamás pasará, Pues el señor de la masacre, Es tan cruel, Como rencoroso, Siguiente, Como, Como todas las cosas, Que me habéis dicho del SCP, De los experimentos estos raros, O las cosas estas, Sean así de rayadas, Me voy a reír mucho, Y creo que me van a gustar, Cuidado, Si te gusta tanto, ¿Por qué lo cobras tan caro? Porque se paga bien, Y porque son vídeos de una hora, Pero aún así lo cobro más barato, Lo cobro un poco más barato, Pero es que está muy guapo, Está muy guapo, Me encanta, Plame tu puñetazo y pasa mil cosas, Más bestia se me hace Krillin, Ganándole a Gohan en Dragon Ball Super, Pero eso fue el anime, En el manga no pasó, En el manga no pasó, Por cierto, Cronología de Five Nights at Freddy's, Ahí la tenéis, 10.000 bits, Al menos para ver la primera mitad, No sé si la veré entera con 10.000 bits, Porque tenemos que ver eso, Pero la primera mitad, Como mínimo, La veremos, El campeón de Stitch, Dios de la magia, La sabiduría, El destino, Y las loot boxes, A ver Stitch, Este tipo es casi omnisciente, Conoce todo el pasado, Contempla la totalidad del presente, Pero el futuro, El futuro es algo que se le escapa, Puede ver las infinitas posibilidades, Los miles de futuros generados por los mortales, Con cada decisión, Pero no puede ver cuál es el correcto, Es casi como tirar una moneda, Y eso lo frustra, Como mencioné en otro video, La disponibilidad es el hogar de los dioses del caos, Pero ellos no lo dominan, Hay un SCP, Que es un tomate, Que te pegas y le cuentas un mal chiste, Pagadme cosas de SCP, Por favor, Por favor, El primer video, 1200 bits, Y si me gusta, Bueno, 1300, Y me veo la explicación del SCP, Si me gusta, Vemos más. En su totalidad, Es más como si tuvieran, Pequeñas habitaciones dentro, Existen muchas zonas, Que desprenden un poder, Incluso más grande, Que el de los mismísimos dioses, Y uno de ellos, Es simplemente conocido, Como el Pozo de la Eternidad, Es allí donde el espacio, Y el tiempo, Se originaron, Y terminan, Una fuerza tan grande, Que Sinch, Tuvo miedo de ingresar, Lanzando en su lugar, A sus demonios, Conocidos como, Los Señores del Cambio, Sus más poderosos siervos, Pero, Ninguno regresaba, Así pues, Tomó a su vizir, Kairos, Arrojándolo al pozo, Esperando que el más grande, De sus siervos, Lograse su... Que guapo, El bicho este, Este lo consiguió, No busques el SCP, 2666, Yo mientras me, Me recomendéis cosas interesantes, Yo veré los que me digáis, Muñones, Su cuerpo, Perfectamente torneado, Había sido deformado, De maneras imposibles, Como si hubiese envejecido, Algo anatema, Para un demonio, Su cabeza, Se había dividido en dos, Convirtiéndose en esta forma, En, Kairos, Tejedestino, Una de sus cabezas, Puede ver perfectamente, Todo el pasado, Y la otra, Puede ver, Todos los futuros, Y saber, Cuál es el más cercano, A suceder, Un poder increíble, Pero, Con un costo, Pues, Ninguna de estas, Puede ver el presente, Por lo que nunca sabe, Lo que está pasando, Frente a él, Kairos, Tejedestino, Ahora es el oráculo de Sinch, Se sienta a su diestra, Y nueve demonios, Registran constantemente, Sus balbuceos demenciales, Buscando señales, Del futuro, No creas que es, Mola, 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 Mola mucho esto, Conoce todos los hechizos arcanos, Más oscuros e inimaginables, Y al ver el futuro, Puede predecir perfectamente, Que pasará, Antes de que esto le cause problemas, Raras, Muy raras, Son las ocasiones, Que Kairos Tejedestino, Llega al plano físico, Para suerte, De todos los mortales, Y de las pocas veces, Que ha sido invocado, Muy raras, Escasas, Son las ocasiones, Que lo hicieron, Para luchar, Esto se debe, A que, Al ser una criatura, Que puede ver, Casi perfectamente, El futuro, Suele ser invocado, Como una recompensa, Para los ciervos, Más poderosos, De Sinch, Los cuales, Pueden hacerle, Una pregunta, El sabe, Todo lo del pasado, Y conoce el futuro, Por lo tanto, No existe, Mejor fuente, De información, Pero al hacerlo, Debes, Tener cuidado, Ya que, Una cabeza, Solo dice la verdad, Y la otra, Tan solo mentiras, Cuál es, Cuál, Te toca averiguarlo, Creo que, Si una cabeza, Te dice la verdad, Y la otra, Te dice la mentira, Hay una forma, De saberlo, Y tienes, Creo que es, Tienes que preguntarle, Cuál miente, Tienes que decirle, Cuál de las dos miente, Y claro, La que te dice, La, O sea, La que te dice la verdad, Te dirá, Que es ella, Te dirá, Soy yo, Y la cabeza, Que es mentira, Pues claro, La que miente, No es ella, Te dirá que es él, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te va a decir, Cuál miente, Y dirá, Claro, La que miento soy yo, Entonces tendría que decir que es él, El que no miente, Entonces sabrás cuál dice la verdad, ¿Entiendes lo que, Le dices, Cuál de las dos miente, Y te dice, La buena, Te dirá que ella, O sea, Que ella no es la que miente y tal, ¿No? O me estoy fumando un porro, No, a ver, El que dice la verdad, Dirá que él miente, Y el que miente, Como miente, Tendrá que decir, Que es él, No, Entonces, ¿Cuál dice la verdad? En la pregunta, Entonces, ¿No? Claro, Y el que dice la verdad, Dirá que es él, Y el que miente, Dirá que es él también, Claro, Bueno, Entonces no, Entonces no, Entonces no tiene sentido, Claro, No tiene sentido, Claro, No tiene sentido, Entonces, Pero sé que, Sé que hay un bug con esto, Seguro, Seguro que hay un bug, Hay un bug, Hay un bug, Solo tienes una pregunta, Pues la, Pues le digo, A que no tienes huevos de contestarme dos, Y ya perdió un otro, La cabeza que dice la verdad, Y la mentira, No siempre es la misma, Ah, Que se van cambiando, Bueno, Ya estamos en un momento, Ya estamos en un momento, Ya estamos en un momento, Se turnan las cabezas, Le corto una, Y me la juego, Toma por culo, Le corto una cabeza, Y voy a por la otra, Y digo, Mira, No la vamos a jugar, ¿Vale? Tercero, El campeón de Nurgle, Dios de la plaga, La putrefacción, La muerte, Y cualquiera que ya, El Nurgle este, Me recuerda un poco a vosotros, O sea, Yo cada vez que veo el chat, Me imagino, Como demonios de Nurgle, En plan, El chat, Sois personas, Similares en su mayoría, A los demonios de Nurgle, Luego hay gente que no, Que sois de otros lados, Pero la mayoría sois así, ¿Ves vosotros? Y yo sería Nurgle, O sea, ¿Cuál es el dios? ¿Hay algún dios del, De la estafa? ¿Un dios del engaño? Bueno, Dios del engaño hay, ¿No? Pero dios de la estafa, Dios de, Del dinero, En plan, Del rata, O algo así, Ahí, El anterior, Pero el anterior, No es de exactamente eso, ¿No? O sea, Es parecido, O sea, Sí, Pero ese es del engaño, Pero me refiero en plan, Dios de, Como estafar por dinero, O sea, No sé si hay alguno, No sé si es exactamente, Esto también, El, El, El etisege este, El stitch, Yo, No, Ya, Eso es engañar, Vale, Sí, A ver, Si se puede, Si no hay nada más específico, Sí, Somos mini Nurgles rodeándote, Sí, Sí, Yo os miro, Y veo mini Nurgles, Su caldero buscando crear la más perfecta de las enfermedades, Una que sea capaz de infectar a los mismísimos dioses, A su lado bailaban los pequeños, Mira, 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 Soy vosotros, Demonios menores muy parecidos a su señor, Uno de ellos se encontraba sentado en su hombro como un ácaro viéndolo trabajar, Por desgracia el muy descuidado no se sujetó bien cayendo al caldero, Es que pero estaba clarísimo, Por no ahogarse tomó todo el contenido, Llenándose de enorme poder, O sea que es Astérix y Obelix, O sea que es Astérix y Obelix, Obelix, En todo caso, Estaba feliz, Saltando en un pie de la alegría al ver como su gran trabajo, La enfermedad definitiva, Había creado a tan poderoso ser, Pero por mucho que celebrase, Kugat no dejaba de sentirse triste, Podía saborear como esta enfermedad hubiera conseguido lo que Nurle tanto quería, Y había arruinado esta obra maestra, Jurando a Nurle que no descansaría hasta volver a crear la gran enfermedad, Por lo que ahora recorre el campo de batalla de manera incansable, De todos los demonios, Kugat es el más activo por la galaxia, No se pierde una sola batalla donde pueda ser invocado, Listo para probar sus nuevas enfermedades con la esperanza de recrear la perfecta vida, Eternamente melancólico, Kugat es especialmente sádico con sus sujetos de prueba, Pues si te infecta y los resultados le agradan, Te arrastrará consigo a su palacio en el jardín de Nurle, Para estudiarte a detalle y maximizar lo más posible la enfermedad, Me gusta, me gusta, está guapo, Solo el repellido cuando Belze sacamos su extensible, Ya se le ha acabado el extensible a Belze, Pero mal, llevaba no sé cuántos días el chaval, Que suelen ser criaturas alegres, felices, La pasan cantando, recitando poesía, O jugando entre sí, Abrazándose, se quieren mucho, Como si fuera una gran familia, Pero Kugat está tan triste por haber arruinado la enfermedad de Nurle, Que casi no puede cantar, Que buen chaval, Por lo que es considerado Emo, Yo no me tiro 15 días en directo, Bueno sí, Por dinero sí, Pero joder, El único demonio Emo, Piensa en ello, Cuarto y último, El campeón de Slaanesh, Ok, Técnicamente este puesto debería ser para Shalaxi, Yo Slaanesh, Yo Slaanesh, Yo un poquito de, Yo Slaanesh, No más, Shalaxi Helvain, La nueva guardiana de los secretos de Slaanesh, Y su mayor campeón indiscutible, Shalaxi fue creada, Creado, A Shalaxi se le brindó un enorme, Titánico poder por parte de su dios, Para ser el máximo asesino, Literalmente solo existe para luchar y matar a los demonios más poderosos de otros dioses, Algunos dicen que ha logrado vencer al mismísimo Skarbran, Por lo que no es una fuerza que ignorar, Pero este top no es solo de los más fuertes, También es de los más importantes, Y existe un demonio que representa más para Slaanesh, El cual por cierto me olvidé de mencionar, Es el dios del éxtasis, El placer, El dolor, Los excesos, Y el Instagram, Y para mí el demonio más cercano a él, Es sin lugar a dudas, La máscara, Este no era un simple demonio, Cada día más fan de Slaanesh, La máscara era la doncella favorita de Slaanesh, Cada día más fan de Slaanesh, Cargaba personalmente de peinar su largo cabello, Y aceitarlo con bálsamos fragantes imposibles de imaginar, Si su dios se encontraba de mal humor, Era el trabajo de, La máscara, Bailar de una forma tan increíblemente imposible, Que Slaanesh, Se veía hipnotizado, Y sonreía, Sin lugar a dudas, Slaanesh disfrutaba de su demonio favorito, Pero un día, Sinch humilló a este dios, Engañándola para tomar una batalla que no podía ganar, Esto la hizo el asmerreír de los otros dioses, Efectivamente la engañé, Zeira, La máscara te hará cambiar de sexo y te agarrar a su domizar, No caigas, Tetas, Tendré tetas, La máscara, Como siempre, Intentó animarla, Bailando lo mejor posible para el... Slaanesh ya no lloran, Los Slaanesh ya no lloran, Los Slaanesh facturan, Levantar su ánimo, Pero es el dios del exceso del que estamos hablando, Felicidad absoluta, Y una rabia sin igual, Pensó que la máscara, Se estaba burlando de él, Cada pirueta, Cada magnífico paso, Era un puñal en el corazón de Slaanesh, Quien tomó del cuello su tancilla, La arrojó fuera del palacio, Y le dijo que si quería bailar, Bailaría para siempre, Maldiciéndola, Desde ese entonces, La máscara no ha dejado de bailar, Baila para otros demonios, Baila en los reinos de los dios enemigos para burlarse de ellos, Baila con los mortales, Obligándolos a seguir el ritmo, Reclamando sus almas para el príncipe del exceso, Es uno de los demonios más invocados, Por los hijos del emperador, La legión traidora, Pues con ellos, Su fuerza se amplifica, Su baile se hace más frenético, Los mortales quedan hipnotizados con sus pasos, Sin ver como la daga corta sus cuellos, Es la más... ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Máscara de Slaanesh, Un baile mortal, Servido en casa, Y estos son los grandes campeones, De los dioses sociales, ¿Cómo mola esto? ¿Cómo mola esto? Existen muchos más, Así que, Escribe tus favoritos en los comentarios, Mientras tanto... Smash, Hay una historia en la que este demonio entra en un duelo de baile con un Eldar, Donde Eldar soltó los pasos prohibidos y se lo papeó, Aquí unas palabras demoníacas, Ñaca Ñaca, A ver, Este mundo, Esta galaxia, Todo es nuestro para torcer y corromper como queramos, Tan elaborado arte hemos planeado para la carne y las almas que ustedes, En su ignorancia, Enguchirían como bestias sin sentido, Te devolvemos a la oscuridad exterior de donde viniste, Porque esta realidad es el juguete de los hijos del ojo, Y no tienes lugar en ella, Demonios, Absolutas maravillas, Pero una cosa son los campeones de los dioses oscuros, Y otra cosa es el campeón de los traidores, Pues no cualquiera puede igualar en ese ámbito a... Abadón el saqueador, Ok, Así como existen cuatro grandes campeones demonios para los dioses del caos, También existen cuatro grandes campeones mortales para ellos, Korn tiene a Korn, El traidor, El hombre que ha matado a un millón de personas con sus propias manitas, Cargado de poder incalculable y con una fuerza imposible incluso para un marine espacial, Se dice que es tan amado por su dios, Que este le ha preparado un pequeño tronito de cráneos a su diestra para cuando se reúna, Sinch tiene a Asek Ariman, Posiblemente el hechicero más poderoso de la galaxia, Solo por debajo del primarca Magnus el Rojo, Los hechizos de este hombre han lanzado a mundos enteros a la ruina, Dominando los secretos más oscuros de la diformidad, Liberando el infierno sobre los mortales, Nurgle cuenta con Typhus, El enjambre, Fue el quien entregó al primarca Mortarion y a toda su legión a los brazos de Nurgle, Traicionándolos, Ascendiendo para convertirse en la manifestación física de su propia enfermedad, El enjambre destructor, Typhus es tan poderoso que ha acabado con regimientos enteros de la guardia imperial, Él solo, Grandes secciones del imperio se vieron infectados con virus mortales solo por su toque, El más amado de los hijos de Nurgle, Si, incluso por encima del primarca, Slanesh por su lado tiene a Lucius, El Eterno, Lucius porta la espada que causó la caída del primarca Fulgrin, Además que lleva en su espalda un montón de drogas locas, Es uno de los espadachos más grandes de toda la galaxia, Casi imbatible, Dedicado a causar el mayor dolor concebible a cualquiera que tenga el infortunio de enfrentarlo, Lucius fue bendecido con la vida eterna, Si alguien logra superarlo y lo mata, Pero siente la más mínima, Ínfima pizca de orgullo por esto, Lucius tomará su cuerpo, Moldeará su carne, Y renacerá en su interior, Tomando su alma que se unirá a los rostros que ruegan por un fin, En su armadura de rostros, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En otro momento ya podemos hablar más a detalle de estos amigos, Pero la diferencia es que mientras no existe un solo demonio que represente todo el poder unificado del caos, No, Belacor no cuenta, Si existe un marine traidor que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia entre las legiones traidoras, Abaddon, El saqueador, El destructor del imperio, El archinémesis de la humanidad, El gran villano final, Para nuestra especie por lo menos, En Guarajaber o en Zamil, Puede ser considerado un antagonista de enorme poder, La verdad, Ya tengo todo un video dedicado a la historia de Abaddon, El cual recomiendo ver bastante, Creo que me quedó bastante chido, Pero volvamos a repasar algunas cosas, Abaddon es el líder indiscutible de los traidores, Por lo menos es quien tiene control sobre el mayor grupo organizado de estos, Además que es capaz de convencer a los grandes caudillos que dejen de ser burro por solo 5 minutos, Es el nuevo señor de la guerra, Portando la legendaria garra de Horus Lupercal, Aquella bañada en la sangre del ángel Sanguinius, Y que casi mata al emperador, Así que está cargada de inmenso poder, Abaddon es también uno de los marines espaciales más antiguos, Con más de 10.000 años, Luchó por el emperador durante la era de la gran cruzada, Creyendo en la supremacía de la humanidad, Y nuestro destino de conquistar la galaxia, Cuando su padre comenzó la elegía, Siendo el primero de los marines espaciales en arrodillarse ante él, Estuvo a su lado en los momentos más terribles, Viendo morir a incontables inocentes, Abaddon amaba a Horus, Se encontraba orgulloso de llamarlo padre, Incluso cuando era un traidor, Pero también lo vio convertirse en el peón de los dioses del caos, Inchar su pecho del poder de los demonios, Ser consumido hasta convertirse, En solo una cáscara vacía de su antiguo ser, Sabía que no iba a sobrevivir a la batalla final contra el emperador, Incluso si ganaba, Sería destruido, Ya que su cuerpo no podía aguantar tanto, Pero siguió adelante, Todo por soberbia, Por arrogancia, No por justicia, Porque de verdad creyese, En que los traidores tenían el derecho a gobernar, No, no, Todo lo que hizo Horus, Lo hizo por arrogancia, Y por supuesto, Al final el architraidor fue derrotado, Abaddon no juró venganza, Sino que meditó los fracasos de su primarca, Las debilidades de Horus, Y llegó a la conclusión de que este había sido débil, Emocional, Y patético, Había sido débil de cabeza, Más concentrado en la gloria personal, Que en lograr una verdadera diferencia, Incluso los primarcas, Que tanto se llenaban la boca, De ser superiores, A los otros mortales, Con todo su poder, Seguían siendo niños llorones, Un fracaso para nuestra especie, Abaddon entendió entonces, Que la conquista galáctica, Se hubiera llevado a cabo sin los primarcas, Eran los marines, Las legiones astartes, Las verdaderas dignas de heredar el imperio de la humanidad, No buscaba una guerra por patética venganza, Buscaba la guerra eterna, Con una legión de verdad, Así fundó la legión negra, La cual acepta a soldados de todas las otras legiones, Organizándolos, Y recordándoles que es pertenecer, A un verdadero ejército, Los más grandes héroes de antaño, Campeones de la era de la gran cruzada, Solo quiere guerra, Guerra, Joder con el Abaddon este, Vaya jod, Pues sabe que estos dioses, No son la única entidad, Vaya jod, Vaya jod, Demonios ajenos a estos poderes, Se le acercan, Buscando ofrecer sus servicios, Abaddon sabe aprovechar, Cada oportunidad, Tío mola como hay tantos bandos, Con tantas cosas, Para causar el mayor daño posible, Sabe que no tiene que apresurarse, El tiempo es infinito para él, Mientras el imperio, Se derrumba lentamente, Fue él quien logró dividir la galaxia en dos, Al causar la caída del planeta Cadia, Permitiendo que la fuerza de los demonios, Se expanda por toda la galaxia, Separando en dos el imperio de la humanidad, Y trayéndolos a un punto de absoluta crisis, Logró conseguir antigua tecnología necrona, Las fortalezas negras, Naves de poder cataclísmico, Que se mueven solo por su mano, Y claro, No debemos dejar de lado, Que porta la espada demonio, Drach Nien, La cual fue creada por el mismísimo emperador de la humanidad, ¿Cómo es que pasó eso? Es una historia loca, Ayer lo veremos otro día, Esta espada es en realidad, El demonio nacido del primer asesinato, Realizado con odio por nuestra especie, Es el deseo de destrucción, Que yace en el corazón de cada ser humano, La oscuridad del hombre, Este demonio, Al igual que Abaddon, No obedece a ningún dios del caos, No le interesa otra cosa, Que no sea matar al emperador, Y por eso permite a Abby que lo empuñe, Además de entregarle todo su poder, De esta forma, Este es un arma que no solo es capaz de acabar con los mortales, También puede devorar demonios, Aumentando sus fuerzas, Esperando el momento de dar el golpe final, Pues también es llamada la asesina de imperios, Un arma destinada a marcar el fin de nuestra especie, Por lo que si, Si existe alguien en la galaxia, Que tiene la más mínima oportunidad de matar al emperador, Ese es Abaddon, Por lo menos, La lógica nos dice que si, Pues Drach Nien, Ya ha conseguido herirlo gravemente en el pasado, Juntemos eso con la garra de Horus, Y tenemos una verdadera chance, En mi muy humilde opinión, Hombre pues si, Y más como está el emperador, No es de extrañar que su nivel de amenaza, Este por los cielos a los ojos del imperio, Por si fuera poco, Profetizada fue su victoria, E incluso en la actualidad, Sigue moviendo los hilos, Para asegurar la caída final de la humanidad, Ahora con las arcas de la fatalidad bajo su mando, Un nuevo demonio de inmenso poder ofreciendo sus servicios, Y la luz del emperador, Cada día debilitándose más y más, Muchos creen que está planeando su nuevo gran golpe, Uno del que no se podrán recuperar, Hombre como le pega a la humanidad ahora, Es que él no busca el poder de forma egoísta, Él no tiene hambre de gloria, Ni cree que es el único capaz de hacer esta tarea, Él cree ciegamente en que los marines del caos, Son los verdaderos gobernantes de la humanidad, Los verdaderos herederos del imperio, Lo cree hasta el punto de ser capaz, De dar su vida por ello, Aquí unas palabras, Nacimos para la batalla, Cayon, Fuimos creados para conquistar la galaxia, No para pudrirnos en el infierno, Y morir sobre las espadas de nuestros hermanos, ¿Quiénes son los arquitectos del imperio? ¿Quiénes lucharon para purgar su territorio de alienígenas, Y expandir sus fronteras? ¿Quiénes pusieron en vereda a los mundos rebeldes, Y asesinaron a los que rechazaron la luz del progreso? ¿Quiénes caminaron de un lado a otro de la galaxia, Marcando su paso con un rastro de muertos traicioneros? Este es nuestro imperio, Construido a través de los mundos que quemamos, Sobre huesos que rompimos, Con la sangre que derramamos, Tú también lo ves, Lo sientes ahora, ¿no? Una nueva guerra, Una que no nace de la amargura, Ni se basa en la venganza, La guerra eterna, Cayon, La guerra eterna, Si ingresas en el fandom de Guadame, Seguro escucharás muchos memes sobre Abaddon, De cómo es un pésimo antagonista, Que tiene el guion de su lado, Existen videos enteros dedicados a por qué Abaddon apesta, Y cómo deberían reemplazarlo, En mi muy, muy, muy humilde opinión, Abaddon, A mí me gusta, A mí el Abaddon este, Lo que yo he visto, Lo que yo he visto ahora, Me mola, O sea, Mira que no lo he visto todo sobre él, Pero parece que pinta bien, ¿No? Parece un personaje guapo, Es un badass, Y mucho del hate que recibe, Viene más que nada de la extraña forma, Que tiene Games Workshop, La empresa creadora de Warhammer, De narrar su historia, Pues mucha información clave, Sobre el personaje, O sus propósitos, Han quedado dispersos, En diferentes libros, Revistas, Historias cortas, Códex, Eventos especiales, Etcétera, 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 Es como Kingdom Hearts, Uno simplemente no puede seguirle el rastro a todo, Y de allí, Que algunas cosas que sucedan sobre Abaddon, Parezcan correcciones hechas de la nada, Simplemente para hacerlo quedar bien, O información absurdamente nueva, Pero increíblemente relevante, Sin ningún tipo de explicación, Pero una vez que te pones a indagar sobre él, Descubres que no es un beneficiado por los guionistas, Es un antagonista interesante, Fascinante, Pero pobremente explicado, Una culpa más de la empresa que otra cosa, Así que te invito a investigar más sobre Abaddon, Y hacer tu propia opinión, En lugar de escuchar a los youtubers, O estribes norteamericanos, Pues uno, No se vuelve el señor de la guerra del caos absoluto, Solo con suerte, Como sea, Suficiente del bueno de Abaddon, Interesante, Interesante, Me gusta, Me gusta, Me gusta, Teremos que hablar de, Veo la luz, Y quema, Ok, Existen todos los personajes, Cuyo nombre tenga tanto peso, En una franquicia como este tipo, El más grande de todos los Eldar, Para muchos, El verdadero héroe de Guajabe, Guajabe, Eldrath Ultram, No solo uno de los más grandes, Eldrath Ultram, No solo uno de los más importantes, Eldrath Ultram, O posiblemente el más importante, Que ha existido, También el salvador del imperio de la humanidad, El gran unificador, El vidente más poderoso, Marginado por su propia gente, Marginado por aquellos que salvó, Eldrath, Es un hombre que lo ha entregado todo, Todo, No solo para salvar a su especie, También para asegurarse la continua existencia de la galaxia, Pues en su opinión, ¿De qué sirve una raza Eldrath resucitada, Si todo su alrededor estará ardiendo? El ha cambiado la marea del destino incontables veces, Salvando a toda la creación de la ruina final, Enemigo jurado de los dioses del caos, El único en su especie, Que no teme una alianza con la humanidad, Pues la ve como la única forma de sobrevivir, A la creciente amenaza de los demonios, Todo esto sin que nadie lo supiese, Sin gracias o reconocimiento, Todo lo contrario, Cada una de las acciones de este sujeto, No le ha causado más que dolor, A pesar de haber salvado a incontables vidas, Sabemos que en la actualidad, ¿Qué es Spider-Man este tío? Tiene más de 10.000 años de edad, Siendo uno de los miembros de su raza, Más antiguos en existencia, Por lo que debió haber nacido en los últimos días, Antes de la caída del imperio Eldr, O los pocos años después de este, Sea como sea, Este acontecimiento lo marcó por el resto de su existencia, Si alguien sabe lo que es perder, A lo grande, Por culpa del caos, Es Eldr, Viendo todo lo que sus ancestros habían construido, En millones de años de dominio galáctico absoluto, Ser destruido ante sus ojos, O sea, Eldr es Spider-Man, Más o menos, Entiendo, Desarrollando sus increíbles poderes psíquicos, Hasta dominar el arte de la adivinación, Mejor que ningún otro miembro de su especie, Gracias a esto, Ha defendido incansablemente la vida de todos, Y cada uno de los Eldar, Tiránidos, Demonios, Los orcos, Han amenazado incontables veces a su gente, Pero mientras él ha estado allí, Los ha protegido lo mejor posible, Avisándolos, Guiándolos en el campo de batalla, O manipulando el destino, Para darles una mejor oportunidad de sobrevivir, Aún así, Definitivamente, Aquello que eleva a Eldr, Sobre todos los demás, Es un simple, Pero vital elemento, La esperanza, Vale, Vale, Guay, 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 Esperanza, Y de toda la creación, Está atado a la humanidad, Dejando de lado los enormes logros que ha tenido hacia su especie, No ha existido mejor defensor para nosotros que este Eldr, Como así Leo, Verás, Él formaba, O tenía contacto, No estamos del todo seguros, Con un grupo llamado, La Kábala, Estos eran una alianza de múltiples especies, Alearejanas, Durante millones de años, Habían estado luchando contra el caos, Y creían que el momento de su golpe final, Al fin estaba cerca, Cuando el emperador de la humanidad, Comenzó la gran cruzada por la galaxia, Vieron que los demonios, Buscaban con ansias, Poseer las almas de esta especie, Sabían que se incitaban a una guerra civil, Donde el hijo del emperador, El primarca Horus Lupercal, Salía victorioso, Esto traería el fin del caos, Pues los traidores, Luego de lograr su objetivo, Lucharían entre sí, Aniquilándose mutuamente, Esto traería la extinción de la raza humana, Y con ella, Los dioses oscuros, Perderían todos sus poderes, Pues el resto de las razas, No son suficientes, Para mantenerlos activos, Pero Eldrath, Vio que la humanidad, Tenía un propósito mayor, Vio que esto podía fallar, Causar la última victoria del caos, Vio que la humanidad, Era clave, No solo para la derrota de Slaanesh, Sino para la salvación de la galaxia, Así pues, Al principio abogó, Por la salvación de la humanidad, Y cuando el resto de la cábala, Decidió ignorarlo, Les declaró la guerra, Intentó avisar a los primarcas, De la traición de Horus, Pero solo logró hablar, Con un corrupto Fulgrin, Aún así, No se rindió, La cábala envió a un agente, Para matar al perpetuo primarca, Vulcan, Y al mismísimo emperador, Eldrath intervino en las sombras, Este asesino, Poseía la única arma, Capaz de matar, A los perpetuos, Aquellos que pueden resucitar, Una y otra vez, Por lo tanto, Vaya que podía darle, Verdadera muerte al emperador, Yabulkan, Pero este lo convenció, Justo cuando tenía, La daga en el cuchillo del primarca, De no matar al señor de los dragones, Sino sanarlo, Pues en ese momento, Su mente estaba rota, Por una increíble cantidad, De dolor y sufrimiento, Al que había sido sometido, Interesante, Tenía para él, Un destino más grande, Entre manos, Mientras que el emperador, El emperador debía vivir, Fue así como Eldrath, Salvó a la especie humana, Sin que este lo subiese, También redujo, Los peores impactos, De la herejía, En la guerra de la bestia, Intentó hablar con el propio emperador, Darle un mensaje psíquico, Para ayudarlo, Él ha llevado a cabo, Múltiples encuentros diplomáticos, Con el imperio de la humanidad, Intentando reforzar las alianzas, Es verdad, Que él fue el responsable, De la segunda guerra, De Armageddon, Decidiendo sacrificar, Este planeta, A cambio de salvar, 10 mil vidas, Eldar, Pero durante la última batalla, En el planeta Acadia, Él estuvo allí, Salvando a los civiles, Fue Eldrath, El responsable del despertar, Del robot Gilliman, Pues fue él, Quien despertó al dios de la muerte, Inean, Un acontecimiento, Al que le costó su honor, Su hogar, Y casi su vida, Aún así, Logró darle un despertar, A esta entidad, Permitiendo el ascenso de Ibrain, La sacerdotisa, Del dios de los muertos, Creando así, Una esperanza, Para los Eldar, Una verdadera, Y genuina forma, De derrotar a Slaanish, Permitiendo que Ibrain, Ayudara en la resurrección, Del primarca, Por esta acción, Fue expulsado de sus tierras, Y ahora vaga por la galaxia, Con los huesos, Convertidos lentamente, En cristal, Un destino terrible, Que todo psico Eldar, Debe enfrentar, Una lenta y dolorosa, Cristalización, Aún con este terrible dolor, Sigue luchando, Sigue buscando el camino, Que salvará a todos, Solo Eldrath, Fue capaz de unificar, A los señores Fénix, Los más grandes guerreros, Entre su especie, Héroes de edad inconcebible, Que barren con ejércitos, De demonios, Con una facilidad, Mola, 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 Todos respondiendo, A la llamada, Del gran vidente, Sus habilidades, Son tan grandes, Que han logrado, Enfrentarse a enemigos, Tales como el primarca, Magnus el rojo, Deteniendo múltiples, De sus ataques, Su capacidad, De ver el futuro, Le permitió superar, En combate cuerpo a cuerpo, Al mismísimo, Abaddon el saqueador, Anticipando cada uno, De sus movimientos, Siguiendo su ritmo, Y ferocidad, Este personaje, Me gusta mucho, Tío, Este y, Mierda, Que yo con los nombres, Sin malo, El otro que hemos visto, Que os he dicho, Que me gustaba con Gilead, Tío, No sé el nombre, Creo que era el primero, Que salía al inicio del video, Creo que era el primero, Sucumbiendo, Ante los dioses oscuros, Pero él, No lo permitirá, Pase lo que pase, No importa, Dante, Ese coño, No importa manchar su honor, Su alma, O renunciar a cualquier rastro de felicidad, Él seguirá adelante, Pues aún, Tiene esperanza, Luis, Este me gusta mucho, Aquí, Unas palabras, Eldrad, Es el más grande, Entre nosotros, Él es el, Ya no es Luis, Es Dante, Para mí seguirá siendo Luis, Él es Ulwe, Y el destino de nuestra especie, Está en sus manos, Su mirada, Es de lo más aguda, Ningún detalle, Me recuerda un poco a Canekro, No sé por qué, Creo que es la nariz, Pero me recuerda un poco a Canekro, No sé si es la nariz, Los ojos, Las cejas, No sé, Me recuerda un poco, Me recuerda un poco, Guiando nuestro camino a través del tormento y la guerra, La muerte y la salvación, Él es el pionero, El buscador, El verdadero guía, Incluso tu raza ha temblado ante su poder, Aunque es posible que no lo sepas, Me gusta mucho, Este tipo es un badass, Y mientras más sabes de él, Más lo respetas, Claro, Como todo Eldar, Es un maldito cretino arrogante, Pero a él se le pasa, Porque pues, Sabes perfectamente, Que se ha ganado esta arrogancia, Aún así, En la actualidad, Eldar se encuentra en una situación, Bastante precaria, La cristalización de los huesos, Lo ha consumido casi por completo, Y se encuentra al borde de la muerte, Pero aún así, Aún en sus últimos momentos, Sigue luchando, Y sigue buscando, ¿El final de la segunda parte hace un top? ¿Me habéis dicho? ¿O es al final de esta? Tanto Eldars, Como humanos, Todos deben sobrevivir, Al apocalipsis, Y eso es todo, Por esta primera parte, Sí, Voy a dividirlo en dos, Vale, Este es el final de la segunda, Que debe hacer el top, Entiendo, Vale, Pues si lo hace el final de la segunda, Lo que, Lo veremos ahí, Donde hace el top, Es en escalas de poder, Ah, Vale, 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 Pues lo veremos en escalas de poder, Oye, Muy buen vídeo, Mis favoritos, El, Luis Dante este, Mondongo, Y el último que hemos visto,